No, 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 es que esa no me sirve. ¿Qué le pasa? Que si queremos que la chirigota cante una copla sobre Puente Viejo, pues tenemos que escribirla a nosotros. ¿Ustedes? Sí, por supuesto, a nosotros. ¿Quién es mejor es que nosotros? No habrás discutido de nuevo con esa zagala. Mira que sí, os he dejado a solas. No, 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 en absoluto, señora. Pero lo que vengo a decirle tampoco sé si le parecerá demasiado precipitado. ¿Ya estás poniendo la venda? Eso es que va a haber herida. Es que estoy muy disgustada, porque es que Gracia no me vomita nada. Ni tiene antojos, ni jaquecas, ni subidas de presión, ni bajadas, ni cambios de humor. No, el humor sí que me está cambiando, pero no para bien. ¡Ay, sí! ¡Qué alegría, hija! ¿Qué ha pasado? Tú todavía tienes el cuajo de preguntar. No sé, al final la culpa la tendré yo. Pues claro que la tienes tú, Mauricio. Tú te puedes imaginar lo que a mí me duele, como madre, que no quieres ver a mi hijo por aquí. ¡Mírala qué apañada! Habrá nada que ver con lo que va a ser mi nieto, nieta que está por llegar. Pero si todavía no ha nacido. No es necesario para saberlo. Solo hay que ver quiénes son los padres de Camelia y quiénes los padres de mi nieto. Sangre mirañar y asenjo en sus venas. Bueno, ya que tenga esta. Me voy. ¿Nos abandonas? ¿Dejas a tu cuadrilla la raza? Sí. Mis hombres sabrán apañársela sin mí y yo me tengo que ir. Ni siquiera me va a dar la enhorabuena. No. No lo voy a hacer. Ya sabes que Prudencio no es santo de mi devoción, nunca lo ha sido. Y pienso que casarte con él es una insensatez. Fechas en las que podríamos casarnos. Ya, eh. ¡Uy! San Otoño. No, 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 no. No creo que sea bueno este, no. ¡Uy! Este cuarto creciente. Si es que a mí no me ha dado nada el cuarto creciente. Y el 22. Y el 22 es un número que no me gusta, pero nada, nada, nada. Dolores, ¿pero qué día entre este pasa? ¿Es que acaso tienes dudas? Ninguna. Pero estos cuatro días me los quitas, ¿eh? ¿Qué? ¿Tomando el solecito? Pues sí, mismamente. Por un poco que sale hay que aprovecharlo. Eso. Pues... A disfrutarlo. Bueno, habrá que pagar y coger contante. Portante. Bueno, Adela, contante, portante, ¿qué más dará? Pues porque no sé a quién mentar, ¿eh? Porque hay gente que se puede sentir molesta si no se la nombra. Y otros se pueden sentir molestos si se les nombra. Pues ahí tiene a la maestra, a la posadera, a su nuera. Dedíquele ahí a sus coplillas que son la mar de conocidillas. No sé si esas personas son lo suficientemente importantes y borito. No, no, no. ¿Y eso qué tiene que ver? Lo importante es hacerlo con gracia, sacando a la luz algún que otro trapo sucio, pero que no ofenda demasiado. Si quieren que yo les ayude... Calla, calla. Hay algo que deberías saber, Saúl. Querría haberte lo contado antes, pero quería que estuviera Julieta presente. ¿Julieta presente? ¿De qué se trata? Sí, porque también le incumbe a ella. Y mira, ya que estamos, ¿por qué no se lo dices tú? Y bien, ¿en qué puedo ayudarle? Así. Y ya que ya está.